El análisis de los derechos sexuales y reproductivos ha conformado una de las líneas jurisprudenciales más relevantes de la Suprema Corte de Justicia, teniendo un impacto directo en la vida de las mujeres y, en su caso, personas con capacidad de gestar. En este cuaderno de jurisprudencia encontrarás los precedentes contenidos en 24 sentencias dictadas tanto por el Pleno como por las salas entre 2010 y julio de 2022. Para su consulta hemos dividido el cuaderno en dos rubros. El primero se compone por las decisiones sobre el aborto, donde se analiza la despenalización, la protección absoluta del producto de la concepción y las limitaciones normativas para acceder al aborto. En el segundo rubro encontrarás los precedentes relacionados con los derechos reproductivos, en específico técnicas de reproducción asistida, gestación por sustitución, responsabilidad civil por atención médica, violencia obstétrica y educación sexual. Te invitamos a consultarlo.